¡Bienvenida, señora! Se le hizo tarde. Señorita pendejo. La señorita es la dueña de esta plaza. Lo único que quiero es que firmes, porque esta plaza me pertenece. Pues hágale como quiera, pero por nuestra plaza se va a chingar. La chingona de las jalas. ¿Y acaso no es hombre ese cabrón? Tomás tiene fama de tramposo. ¡Puérdelo! ¡Por ahí, matarte! Pensé que la gente del negocio de este lado no hubiera hacer las cosas más fácil. ¿Una botella? Pues si es de Bucanas, está bien. Pues dile a esos cabrones que Ramiro no está fuera del negocio todavía. ¿Quiere que llegue más gente? Yo voy a seguir controlando la plaza. Ella no fue a quitarte nada, solo a reclamarte lo que le pertenece. Buenos días. Pensé que no ibas a venir. Yo nunca falto a Marcita. Si usted se refiere a la chingona de las Hummers, ya tengo el gusto de conocerla. Pues entre los dos cabrones, me robaron varias cargas. ¿Y cómo crees que mi hija te puede ayudar? Ya sabes que para lo que tú necesites, yo estoy aquí. ¿Y tú quién eres? Soy el hijo de Lázaro. Que venida a pedirme que le entregue la plaza así como así. ¿Pero quién se cree esta pinche vieja? Pues en esta ocasión, yo te parto a la madre. ¿Cómo ves? No necesitamos compradores. Pinche viejo. Es más duro de lo que yo pensaba. Y un día si te llega a ofrecer algo, cuenta conmigo. A don Tomás ya lo tengo en mis manos. Luego nos vamos a deshacer de la chingona. La confianza no se roba, se gana. Pero aún así, ¿confía en nosotros? ¿Ustedes saben quién mató a don Lázaro? Caíste el dinero. ¿Qué tiempo ni qué la chingada? O me pagas o no te doy crédito. Pues a mí ninguna vieja me viene a gritar. Y si no quieres negociar, pues ahí la veo. Yo no sé cómo chingados le van a hacer, pero quiero que me quiten a Ramiro del medio. ¿Estás bien? ¿Y estos de dónde salieron? No lo sé, nos pusieron un cuatro. ¡Desérmelos! ¿Quién es la chingona de las comas? ¿Por qué tienes tanto interés en saber quién es ella? ¿Qué es así de tener miedo, cabrones? ¿Qué es así de tener miedo?